Liturgia de las Horas, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio, hora tercia, 15 de febrero. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar, tú nos has dado. Paciente, larga nuestra tarea. En la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Salmodia. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y los seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Cumple a tu siervo la promesa que hiciste a tus fieles. Aparta de mí la ofrenda que temo porque tus mandamientos son amables. Mira cómo han sido tus decretos. Dame vida con tu justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libro de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Busca la paz y corre tras ella. Venid, hijos, escuchadme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tu labio de la falsedad. Apártate del mal. Obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Busca la paz y corre tras ella. Lectura del primer libro de los reyes. Sepan todos los pueblos de la tierra que el Señor es Dios y no hay otro. Que vuestro corazón sea todo para el Señor nuestro Dios, como lo es hoy, para seguir sus leyes y guardar sus mandamientos. Oremos, Señor, Dios Padre Todopoderoso, infúndenos la luz del Espíritu Santo, para que libres de toda adversidad, podamos alegrarnos siempre en tu alabanza. Por Cristo nuestro Señor, amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.